¿Qué institución se benefició por la consultoría solidaria? ¿Qué institución se benefició por la consultoría solidaria? ¿Dónde queda? En la calle 79, número 28 de 10, barrio Guadalajara. ¿Qué servicios prestan? Prestan los servicios de danza, ayuda incluido, pesanza, pachata, entre otros. ¿A qué población atiende? Atiende a niños y adolescentes. ¿Cuál fue el trabajo que se realizó en la Fundación? En la Fundación Artística Bombasalcera se realizó un trabajo de intervención por parte de las practicantes, por un lado en la área de psicología y por otro lado en la área de administración de empresas. ¿Cuántas y cuáles actividades se realizaron? Se realizaron tres actividades. La primera actividad fue entrevistas semiestructuradas. La segunda actividad fue escuelas de familia. Y también la tercera actividad fue el juego de goles. ¿Cuántas personas? ¿Quiénes son las personas beneficiadas? Bueno, esas personas son personas del sector. El sector vulnerable del sitio de Guadalajara, llamado Mojica. Básicamente se hace una estructuración para las personas que viven alrededor de esta comunidad. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Bueno, los principales resultados fueron en dos momentos. El primer momento fue con la parte familiar, con la institución, con los chicos como tal, puesto que se logró identificar dificultades que presentan en las familias y esto hace que en ocasiones los chicos no accedan a los ensayos o a la asignación de vendedor volver. Por otro lado, se logró identificar que la organización no está bien formada, con constituida, no solamente legalmente, sino por la parte de planeación, no tienen horarios identificados claros, entre otras cosas. ¿Cómo fue tu experiencia dentro de la fundación? La experiencia fue excelente y fue una expectativa súper alta. Lo logré, ya que pude implementar algunas actividades con lo aprendido de aquí en la edad como administradora y logré dejarles unos tips a la dueña de la fundación para que sigan adelante con su proyecto. ¿Ya habías hecho algún tipo de trabajo similar? No, ninguna vez. Esta fue la primera oportunidad que me dieron. Pues agradezco a la Universidad Superativa que nos pone una tarea de edad. ¿Cómo se sintió realizando este trabajo personalmente? Bueno, me sentí súper bien, puesto que era una comunidad, ya tenía un poco más de experiencia. Y pues aporté de una u otra forma, de que me pasara así, de que me conocía antes que me lo tenía a la fundación como es así. ¿Y como profesional, cuál fue su experiencia? Como profesional fue una experiencia súper positiva. Aunque ya había tenido la oportunidad de ser en la Universidad de Familia, y otra oportunidad, mientras entrevista, dentro de toda la carrera, pero creo que terminé ahí como de alzar un poco más en los primeros tratos de la psicología. La persona también la hicieron, hicieron también en el nivel administrativo, también nos ayudaron a organizar la organización, a colocar pues... y estaba como un poco desordenada en la parte de los datos de los niños. Nos colaboraron en esa parte. ¿Cómo fue el trabajo desarrollado por los consultores solidarios? Pues el trabajo que hicieron, la de psicología, pues... Reunieron los niños, nos hicieron llamar los niños, los padres, para así hacer pues el trabajo que se requería. Y en la parte de la administrativa, nos hicieron pues llenar, nos enseñaron, ¿sí? A colocarle, a llenarles los formatos para tener los documentos de los niños bien organizados. ¿Qué impacto hubo? Muy bueno, porque tuvimos un... En la parte psicológica, tuvimos un percance con una niña, el cual pues... El cual pues... Salimos bien en esa parte, porque... Lo último se tuvo que arremetir al médico, pero... Estuvo muy bien de parte de la parte psicológica. ¿Por qué fue importante el trabajo que desarrollaron los consultores solidarios? Fue muy importante, porque de antemano la fundación lo necesitaba. No son niños... Los que atendemos aquí son niños que damos recursos, que tienen problemas pues... a través de sus familias, de sus casas. Entonces, el sector es muy crítico. Entonces, muy, muy, muy espectacular, muy bueno. Y en la parte administrativa también, muy, muy, muy espectacular, muy bueno. Y en la parte administrativa también, porque igual nosotros estamos como un poco desordenados en esa parte. ¿Qué le deja a la comunidad el proyecto desarrollado? Es muy importante. Nos deja... Que... Aprender. Aprender. Eh... Aprender a ser organizados. En la parte pues de... Parte de... Organizados. Y pues que... Hay que ponerle mucho cuidado a los... A los chicos y estar pendiente de... De cualquiera de la manera que... Como llegan chicos de varias partes, de diferentes sectores, de ese sector... Es un barrio crítico. Entonces, claro, uno hay veces se dedica nomás a... O sea, lo de la danza, la danza, pero hay veces hay otros temas que los niños también están... Con sus problemas de la... Responsabilidad social. Bueno, responsabilidad social es estar pendiente de todos los chicos que vienen a la fundación. Estar pendiente de que tienen, si tienen algún problema. Y eso, y eso es que aprendimos... De los chicos que vinieron acá pues a... Hacer lo de la organización y de la psicología. O sea, aprendimos eso porque no lo teníamos pendiente eso. Y quiero darle muchas gracias. Y deseen muchas gracias por actitudes a... A la Universidad Cooperativa. A los chicos que vienen de psicología. Y a los que... A la chica que vino de... De la parte de la organización. Muy chévere, muy... Y mi Dios me les pague por... Por... Tener en cuenta la Fundación Artística. Aún vas a hacerlo. ... Gracias.